A 10 kilómetros del centro de Madrid, en este colegio público, Manuel Bartolomé Cosío graban sus propios vídeos de YouTube, lo hacen utilizando estos códigos QR, pero también tienen cuenta de Twitter y hasta han cambiado los libros por los iPads. La tecnología es un medio, es una herramienta. El cambio viene cuando reflexionas sobre lo que puedes hacer con esa tecnología que te lo facilita y entonces te arrancas. Cuando empiezas a compartir con otros compañeros empiezan a surgir ideas y esas ideas vienen acompañadas de realidades sociales y de realidades tecnológicas que nos acompañen con el tiempo. Abre, vemos diferentes aulas, ellos están trabajando en el mismo proyecto, aprendiendo la historia, se mueven entre estas aulas, trabajan entre ellos, ¿cómo funciona esto? Estamos trabajando en una metodología de aprendizaje basada en proyectos. Como veis aquí en los pasillos, lo que tenemos a los chavales trabajando en unas líneas del tiempo que son colectivas, tienen que hacer entre todos, y luego han elegido en pequeños grupos contar una parte de la historia. La evolución ha sido vertiginosa en el ámbito de las tecnologías. Ellos aprenden historia a través de un programa de radio, un programa de televisión, una historia que ellos elaboran en un cartel y además todo esto en grupo. Estamos fomentando muchas áreas distintas. Claro. Ellos tienen roles también, hay algunos que buscan la información, otros buscan imágenes, otros se encargan de a lo mejor controlar y moderar las participaciones. Y bueno, la verdad que es un trabajo bastante interdisciplinar. Son capaces de crear, yo no sé, un noticiario, un reportaje, un cómic, cualquier producto ya con una calidad. Irene, ¿tú qué estás haciendo aquí con el iPad? Pues estoy jugando a un juego que es hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, y así practicamos matemáticas pero con el iPad. No, estamos lanzando una web así donde metemos unas fotos de los códigos QR que en esta página se meten. Copias el enlace de la foto o de lo que sea, te pone enlace, lo copias aquí y ya te sale. Yo creo que habrá gente que te estará viendo y estará alucinando con lo que me estás contando. Hombre, hay mucha gente que también sabe hacer esto. Escucharles y ver que decir, bueno, ya el profe no es el que sabe todo y no pasa nada, vamos a reconocer que no sabemos y estamos aprendiendo con ellos. Para un profesor novato como yo es, al principio parece complicado y asusta, pero luego, bueno, poco a poco te vas metiendo un poco en la dinámica y vas haciendo cositas con la ayuda del equipo directivo, de compañeros y tal, y la verdad es que es magnífico. Estamos hablando de compartir esos aprendizajes, de aprender de los demás, que mejor que a través de las redes sociales. Tenemos aplicaciones de robótica en la que en función de una serie de comandos pueden manejar el movimiento de un muñequito, de un robot en este caso. Entonces, por ejemplo, aquí tengo que poner una para saltar aquí, para que avance y luego para que se ilumine la casilla ponemos la bombilla. Tú lo que haces es darle las indicaciones para que él haga lo que tú quieras, básicamente. Sí. El Colegio Público tiene muchas oportunidades. Y la necesidad de generar recursos sin tenerlos, pues nos hace ser creativos y aprovechar cualquier circunstancia, cualquier material, y los alumnos lo que tienen que aprender es precisamente a generar oportunidades de aprendizaje. A esa gente que le asusta y que tiene un poco de vértigo a la hora de utilizar estas tecnologías en el aula, les recomendaría y les diría que tomasen esto como una herramienta, como un recurso más. Esa recompensa con ese proyecto, con esos alumnos presentando a sus padres un proyecto, entrando en el blog, sea lo que sea, es recompensa todo el esfuerzo que sea.